Estados Unidos en las últimas horas ha destinado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, incluye sistema de defensa aérea, misiles y proyectiles. Así lo dio a conocer el portavoz del Pentágono, Carrader. El paquete de ayuda militar está valorado en 300 millones de dólares. Las municiones serán útiles pero solo por un periodo corto, no es ni cerca de lo suficiente para satisfacer las necesidades de Ucrania en el campo de batalla, y no impedirá que Ucrania se quede sin municiones en las próximas semanas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán sistemas Stinger y proyectiles adicionales para su lucha contra el ejército de Rusia, según dice el informe, las AFU no recibirán los sistemas Patriot. El Pentágono afirmó que el paquete de ayuda incluye sistemas de cohetes HIMARS de largo alcance fabricados en Estados Unidos, armas antiaéreas y antiles de artillería y municiones para armas pequeñas. El anuncio se produjo el mismo día en el que Biden recibió en la Casa Blanca a los dirigentes de Polonia, el presidente Andrzej Duda y el primer ministro Donald Tosk. Esto sucede en medio de la abstención por parte de Alemania de no enviar los misiles Taurus de largo alcance a Ucrania para evitar el escalamiento del conflicto. De otro lado, en el parte de la guerra que entrega el Ministerio de la Defensa de Rusia, dice que el DIA 13 de marzo de 2024, se ha confirmado a través de videos en redes sociales sobre la clara destrucción de una batería HIMARS, en la zona que está siendo controlada por Ucrania en la República Popular de Donetsk, más precisamente en la región de Pokrox, tratándose así según expertos militares, de la segunda victoria de la artillería rusa en lo que va corrido de las últimas horas. Viendo el tema muy difícil por parte del ejército de Ucrania en algunas zonas del frente, tiende a verse reducido sus capacidades de ataque. Como ustedes lo ven, son imágenes que son inusualmente muy nítidas que están rodando en todas las redes sociales. En las últimas horas, continúa la tensión nuclear entre Rusia y Occidente, sobre todo después de las palabras del líder ruso Vladimir Putin. En una entrevista que se registró en un medio ruso identificado como Rosilla24, ha dicho Putin que, Rusia está preparada para la guerra nuclear y también enfatizo en que la triada nuclear de Rusia es muy superior a la de cualquier país. Desde un punto de vista técnico-militar, estamos por supuesto preparados. Las tropas rusas están constantemente preparadas para el combate, esto es lo primero. Enseguir, esto también es algo generalmente aceptado. Nuestra tríada, la triada nuclear, es más moderna que cualquier otra tríada. Fue lo que expresó el presidente Putin en las últimas horas, en medio de lo que es, los últimos días de las elecciones en Rusia y que busca su nuevo mandato al frente de la Federación. Elecciones que arrancan el próximo viernes y culminan el próximo 17 de marzo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló del rol de los países occidentales en el mundo y en el conflicto ucraniano, la posibilidad de una guerra nuclear y el sistema político de Estados Unidos, entre otras cuestiones. Solo nosotros y los estadounidenses tenemos este tipo de tríadas y en esto hemos avanzado mucho más. En una entrevista concedida al director general del grupo de medios Rosilla Segotnia, Mitri Kiselyov, y divulgada este miércoles por la cadena Rosilla 1 y la agencia Riano Bosti, Putin dijo que, el baile de los vampiros se está acabando. El mandatario indicó que actualmente mucha gente en el mundo parece estar mirando a Rusia y siguiendo de cerca su lucha por sus intereses nacionales. Lo explicó señalando que los ciudadanos comunes de los países occidentales, dirigidos por élites durante siglos, sienten en sus corazones lo que está sucediendo y asocian la lucha por la independencia y verdadera soberanía de Rusia con las aspiraciones a su propia soberanía y desarrollo independiente. Rusia, lista para una conversación seria sobre Ucrania. Putin reiteró que Moscú está dispuesto a resolver el conflicto en Ucrania mediante negociaciones de paz. Pero debe tratarse de una conversación seria que no sea usada por la parte opuesta solo porque se está quedando sin municiones o esté basada en unos deseos tras el uso de psicovármacos, sino en las realidades que se han desarrollado sobre el terreno. Estamos dispuestos a entablar una conversación seria y queremos resolver todos los conflictos, y especialmente este conflicto, en Ucrania, por medios pacíficos. No obstante, debemos entender claramente que no se trate de una pausa que el enemigo quiera hacer para rearmarse, sino de una conversación seria con garantías de seguridad para la Federación de Rusia, dijo. En el contexto de la escalada de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre el posible envío de tropas occidentales a Ucrania. El presidente ruso aseveró que Moscú trataría a las tropas estadounidenses como intervencionistas si estas aparecen en territorio ucraniano. Desde Estados Unidos anunciaron que ellos no van a enviar tropas. Sabemos lo que son las tropas estadounidenses en el territorio ruso, son intervencionistas. Y las trataríamos de esta manera, incluso si aparecen en el territorio de Ucrania. Ellos lo entienden, declaró Putin. Hay noticias en el artículo y tiene que ver con las tensiones crecientes entre la OTAN y la Federación de Rusia, que ha forjado alianzas para los nuevos ejercicios militares y navales que está realizando con Irán y China. Maniobras conjuntas que se están realizando en varias zonas del planeta, en medio de lo que son los ejercicios de la OTAN en Finlandia. Y este movimiento de Rusia se produce, no solo en el contexto de las tensiones en el artículo, sino, de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que se refiere a las acciones o ataques que están ejecutando los UTIs a los buques que transitan en el Mar Rojo y que lanzan desde Yemen, también en medio de algunos incidentes entre Irán con los Estados Unidos. La formación de esta nueva alianza naval, se está produciendo en medio de lo que es el reacomodamiento del orden geopolítico mundial. Hace pocas horas, el mismo Ministerio de la Defensa de Rusia. Ha dicho que el ejercicio militar, ha sido bautizado como el Cinturón Marítimo de Seguridad 2024. Y algunos lo comparan con el ejercicio que lleva a cabo la OTAN actualmente y que se llama el Stade Defender de 2024. Pero esta vez, Rusia lo hace con aliados que no comulgan con la política de Washington. Y por eso a esta hora, se está llevando todo este despliegue de poder y que lo están haciendo en las aguas del Golfo de Oman que está en el Mar Arábigo, según dicen desde el gobierno persa y desde la parte rusa y de China. Este ejercicio naval tiene como objetivo declarar la total seguridad de la actividad económica y marítima. Pero para los expertos, esto va mucho más allá del objetivo ya mencionado. Teniendo en cuenta lo que se está viendo a nivel mundial en las tensiones entre las potencias, esto tiene muchas más cosas de trasfondo que solo una alianza de seguridad comercial. La pregunta que habría que hacernos es, ¿qué significa este ejercicio a nivel global? ¿Y si se puede considerar la respuesta del bloque anti-estadounidense a los ejercicios de la OTAN Stade Defender? Según la información, se dice que varios buques de Rusia ya llegaron al puerto de Irán en Chavahar y se preparan para las maniobras conjuntos. Además dice el informe que hay representantes de Azerbaiyán, Kazajistán, de Pakistán, delegaciones militares de Sudáfrica. Ellos van a asistir como observadores y esto redunda en los expertos que pudiera tener una ampliación de este bloque con ejercito de estas naciones. China envió tres barcos a las maniobras incluyendo un destructor de misiles guiados un CAI. Y esto concluyen expertos en el nivel de cooperación que actualmente se está manejando entre las potencias involucradas y se percibo como un mensaje muy claro y poderoso a la OTAN en el tablero geopolítico, en el sentido de que no se puede minimizar el poder un ejercito y de que no hay enemigos pequeños ni inferiores. Pekín, Moscú y Teherán comparte lo que se denomina hacerle frente a la hegemonía estadounidense en la escena internacional y ya en marzo de 2023 habían desplegado estos mismos ejercicios en la región. Un dato clave es que desde los medios en Irán, la retórica es que efectivamente los ejercicios son alianza militares y no de símbolo comercial como lo ven de muchos medios occidentales.